Una amenaza muy real Ahora sirve un nuevo oscuro emperador La pierna cambia de color Y nos transmiten Por todo va a salir mejor Y todos estamos Intoxicados por su olor Hundidos, dañados Cantificados en su olor Estamos Vencidos Odiados Podridos Descubriremos el error Por estar sin Por arreglar la situación Y todos Estamos Intoxicados por su olor Hundidos, dañados Cantificados en su olor Esclavos Vencidos Odiados Podridos Toda la amenaza Toda la amenaza Toda la atención Toda la amenaza Toda la amenaza Toda la amenaza Solo una explotación Solo un respeto al final Habrá nada Y al Nuestro amor Vencido Odiado Odiado Ahora lloramos Emocionados por tu dolor Y fuimos Cegados Ante su resplendor Y todos Estamos Intoxiciados Por su dolor Hundidos Sangrados Sacrificados El dolor Ahora Marchamos Hacia la autodestrucción Perdidos Buscamos Previvir a la escritión Merez Tenemos Hacer Tres 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 Geno